6 de la mañana, 58 minutos, estamos a solo 2 minutos de las 7 de la mañana y tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias. Queremos darle la bienvenida al diputado Ángelo Céspedes que está con nosotros, lo vamos a saludar. Diputado, un gusto tenerlo en la primera edición de Avia Yala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Buenos días Milton, primeramente saludar a Bolivia entera, saludar a cada boliviano y boliviana en todos los departamentos que están viendo su prestigioso programa. Diputado, arrancamos para hacer referencia a esta investigación que cada vez va creciendo más y va generando mayores datos en la denuncia de megacorrupción por los 800 ítems fantasmas. Ya se tiene al primer aprendido que ha dado a conocer datos fundamentales. ¿Cómo ustedes están viendo el avance de esta investigación? Por favor, diputado. Bien, primeramente llegó la hora de que mi pueblo cruceño se quite la venda de los ojos. Llegó la hora de que mi pueblo cruceño se dé cuenta que los 14 años que tuvo la derecha administrando la alcaldía de Santa Cruz, solamente ingresaron a saltar las arcas de la alcaldía cruceña. Con eso estamos demostrando que la gestión de las autoridades pasadas solo fue una megacorrupción donde hemos visto, yo creo que no van a ser 800 ítems, yo creo que van a ser mucho más ítems. ¿Por qué le digo yo? He hecho una petición de informe al alcalde de Santa Cruz, porque quiero saber dos preguntas puntuales. La primera es qué fecha ingresó a trabajar el señor Parada a la alcaldía y la segunda, desde qué año el señor Parada ingresó a trabajar a la dirección o a la unidad de recursos humanos. Desde ahí vamos a saber cuántos años nos vienen robando con estos famosos ítems fantasmas. Y hay que conocer, por supuesto, aquellos datos. ¿Cuál es la participación y ha declarado primero como testigo la exalcaldesa interina Angélica Sosa? Sin embargo, se prevé que ya vaya a declarar nuevamente, pero esta vez ya como sindicada. ¿Para cuándo está previsto esto y qué participación habrá tenido Angélica Sosa, por favor, diputado? Bueno, mire, no tengo la fecha exacta de su citación nuevamente ya como investigada, pero cuando uno es mae, tiene que tener el conocimiento de todo el entorno. Aquí hay algo fundamental. Aquí este no ha sido un hecho aislado. No olvidemos para que esas personas hubieran cobrado. Alguien ha tenido que darle un contrato. Alguien ha tenido que decir. No se olvide que cuando uno va y marca una institución, siempre hay una persona que va y revisa si vino a marcar, no vino a marcar. Y con ese informe de asistencia pasan a recursos humanos para la para la cancelación correspondiente por su mes trabajado. Entonces significa que aquí los secretarios, los jefes de unidades, hasta el que controlaba la firma, las firmas de esa época tienen que ser investigados porque ese nos arroja. No es solamente aquí el señor Parada y la señora Angélica, también los otros tienen que ser convocados. Lo que ya se debió hacer hace meses atrás o días atrás es el embargo y la y el embargo y la anotación preventiva de todos los bienes habido y por haber de todos los involucrados. Esto como una forma de precautelar que sin un juicio son demostrados culpables. Hay que recuperar el recurso. Esos recursos hay que recuperar porque con ese dinero podemos seguir haciendo una guerra frontal contra el COVID-19. Se acercan las lluvias, va a haber el dengue, nos pueden servir para vacunas, nos pueden servir para salud, nos pueden servir para alcantarillado. Muchas cosas podemos realizar con ese recurso. Diputado, el señor Herbas ya ha admitido culpa y con lágrimas en los ojos contaba cómo es que desarrollaba el procedimiento. Hablaba de reclutar personas para que solamente figuren sus nombres. Y usted habla en este momento de que no solamente van a ser 800 ítems. ¿Por qué hace referencia a esto, diputado? Porque tengo algo extraoficial que son más, ¿no? Que la misma gente, que convoquen a esos mismos 800. Le aseguro que ellos mismos van a decir, yo tenía un primo que también venía. Yo tenía otro amigo que también venía. Porque ellos mismos se encargaban de reclutar los ítems. Pero aquí lo que tenemos que ver la investigación, él no es de solamente ya cuánto fueron, sino desde qué año nos robaban. Esa tiene que ser la investigación profunda que tiene que tener la alcaldía. Porque también aquí lamentamos mucho que ni la Secretaría de Anticorrupción hubiera funcionado. O sea, no tuvo un control. Yo digo, ¿cómo hicieron para tapar, maquillar bien ese robo? Aquí tuvieron que haber secretarios involucrados, como le digo. Pero no quiero ir más allá porque eso tiene que llevarnos a la investigación. Hay que respetar la investigación, el órgano competente que es aquí el Ministerio Público. Ahora ya está con control jurisdiccional, ya hay un juez. No, o sea, ya hay que esperar. Hay que esperar que ellos nos lleven a la investigación. Ya si en un caso la justicia no demuestra lo que nosotros estamos haciendo en una investigación, nosotros ahí mismo también iremos a denunciar hasta los mismos jueces si en un caso no tuvieran a derecho. Diputados, si bien el presidente de la Cámara de Diputados ha descartado ya la posibilidad de conformar una comisión para que ecuadiuve o para que investigue también este caso, ustedes como parlamentarios y representantes de Santa Cruz van a realizar esta investigación como nos ha ido diciendo. Mire, a ver, nosotros somos diputados de Santa Cruz, respetamos a nuestro presidente de la Cámara de Diputados y acá también yo creo que no es necesaria una comisión mixta para investigar estos procesos, ¿no? Pero sí lo que sí nosotros, las facultades que nos dan nuestro reglamento a la Cámara de Diputados es la fiscalización. Podemos hacer un seguimiento, podemos hacer una fiscalización al proceso. Estamos haciendo ahorita un seguimiento de afuera, ¿no? Porque tenemos colegas, quiero felicitar a mi bancada de Santa Cruz también porque ellos se han apersonado, ellos están siendo parte del proceso. O sea, nosotros como diputados del MAS estamos de una u otra forma siguiendo este proceso. Diputado, se manejan extraoficialmente varios nombres, incluso el del actual alcalde de la ciudad de Santa Cruz, el del actual gobernador y también exautoridades. Esto está creciendo cada vez más. ¿Hay realmente tanta implicación en todo este caso de ítems fantasmas, diputado? Bueno, es lo que pasa, no olvidemos que el actual alcalde ha sido concejal en las anteriores épocas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el alcalde Johnny Fernández está haciendo un silencio cómplice porque él ya va a ser más, ya va a ser casi un año, meses que ya está como alcalde. No puede ser que yo si entro a una institución, lo primero que hago para saber cómo está la institución y cómo me la dejaron es con una auditoría y lamentamos mucho que no, o si no hubiera hecho una auditoría o si la hicieron y quiso esconder esa información. Eso es lo que lamentó, él debió ser el primero. No puede ser que una ciudadana común y corriente hubiera sido la que hubiera destapado esta investigación. Sabemos que el fin de su denuncia de ella era más que todo familiar, pero llegó algo importante que para nosotros es productivo porque de ahora en adelante ya a la alcaldía de Santa Cruz y a la gobernación nadie le tiene que robar. Nos lamento mucho también, mi hermano, como los diputados de Creemos están haciendo un silencio cómplice. Hemos visto, por ejemplo, el tema Las Londras, un caso que lo hicieron tan mediático, pero tan mediático solamente para proteger a algunos empresarios y así querer cuestionar a nuestros hermanos campesinos. Pero en el caso donde nos están robando a los cruceños, donde hemos sido víctimas todos los cruceños, víctimas a su misma gente, que es de Creemos, ellos que callan y hacen un silencio. Eso lamentamos mucho. Diputado, el alcalde Johnny Fernández, ¿habrá tenido ítems fantasmas en la anterior gestión? No puedo decirle porque no tengo una información certera, ¿no? Ahí lo que tienen que llevarnos a esa investigación tiene que ser el Ministerio Público. Yo voy a hablar sobre su puesto, todavía no es nada comprobado, ¿no? Pero en tema de que tuvo o no tuvo el alcalde actual y el concejal, que la investigación nos lleve si hubo o no hubo. El tema de la gobernación, autoridades de la gobernación y también del comité cívico, ¿cuál sería la participación y quiénes estarían involucrados, diputado? Mire, tengo entendido que el entorno, que el señor Parada había sido el entorno del señor Castro, ¿no? Tenemos conocimiento también que el entorno de la alcaldía también han trabajado en la gobernación. No olvidemos algo importante, mi estimado. El señor Camacho con la señora Angélica Sosa son aliados políticos. Ahí hubo el problema, pues, para ayudarse entre ellos, ¿no? Tengo entendido también que el colega Rolando Cuellar ha denunciado a diputados, ¿no? Con problemas más, donde también hubieran sido, hubieran, se hubieran beneficiado con estos índices, con contratar gente. Algo así está llevando la investigación. Diputado, y por supuesto hay que ir dando a conocer todos estos detalles acerca de la investigación y serán las autoridades jurisdiccionales las que nos irán dando nuevos datos a raíz de todo esto. Ya para el cierre, por favor, ¿cómo está la situación en este momento? Lo decíamos, hay mucha gente que pretende que este caso, porque lo decíamos, hay muchos involucrados a raíz de las declaraciones del señor Herbas y las que vienen están tratando de tapar este caso. Incluso ya se habla de sacar otros casos para que este vaya quedando abajo. ¿Cómo se va a hacer y cómo se va a darle seguimiento a esto para que no vaya a ser tapado, diputado? Bueno, que la población cruceña esté tranquila, la bancada del movimiento al socialismo, los diputados por Santa Cruz estamos haciendo un seguimiento, hay diputados de la bancada del MAS que se han apersonado, son parte del proceso, eso nos da una garantía para que el proceso continúe. Nosotros estamos haciendo peticiones de informe, vamos a seguir haciendo peticiones de informe sobre el seguimiento del proceso, para que de esa manera nosotros estemos informados. Y nosotros tenemos pues abogados que son de nuestra confianza, que ellos nos van a decir si van o no, si están o no están yendo por el camino correcto. Porque lo que necesitamos es justicia para el pueblo cruceño. Nos han robado 40 millones de bolivianos por año. Es mucha plata que debió servir para salud, educación y alcantarillado. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos. Muy amable y por supuesto lo estaremos convocando cuando existan nuevos elementos a raíz de esta denuncia de corrupción. Muchísimas gracias. Saludo, Bolivia. Muchísimas gracias a usted, diputado. El diputado Ángelo Céspedes nos hablaba acerca de esta denuncia de megacorrupción de los 800 ítems fantasmas. Ya uno o el primer involucrado, el señor Herbas, se declaró culpable y relató con lágrimas cómo se desarrollaba este operativo, cómo él reclutaba a la gente para solamente utilizar su nombre, darle un monto pequeño de dinero y el resto definirlo y redistribuirlo entre autoridades allá en Santa Cruz. Seguramente todos estos datos los irá dando a conocer la justicia a raíz de la investigación que se va a ir desarrollando. Nosotros después de esta entrevista hacemos una nueva pausa en Aviala. Ya volvemos con más.